Y si yo como rector de esa universidad estimo que tener a Marcela Covello como profesora va a favorecer la enseñanza de mis alumnos, ¿no estoy habilitado para pagarle esa plata? Obvio que no. Y si yo como rector pienso que construirme con esa plata una piscina en mi casa, ¿tú crees que con ese argumento ya está todo funcionado? No, pero la estás contratando como profesora, no me estoy haciendo una piscina. Pero le estás pagando seis veces lo que se le paga a un doctor en Chile. ¿Qué explicación tiene eso? ¿Que contrataste a Einstein? ¿A quién contrataste? Es que, Roberto, uno no puede tener la ingenuidad de pensar que aquí la ley te permite hacer cualquier cosa. Entonces, si hubieras traído a Einstein, ¿no es cierto?, y lo ponen a trabajar en esta universidad y este señor está produciendo todos los meses paper, ¿no es cierto?, con impacto a nivel mundial, yo diría, pucha, es una plata bien gastada y sería un orgullo que una universidad chilena hiciera eso. Pero no es el caso, pues no nos hagamos trampa en el solitario. Este no es el caso. Acá le estamos pagando a una persona cuya actividad principal es la política, perfecto, ningún problema, que en ese tiempo lo que ha hecho es básicamente dedicarse a la política, fue candidata, participó en un proceso, ha escrito libros políticos, no hay ningún problema. El punto es que con eso tú lo estás financiando finalmente con fondos del Estado. Eso es lo grave y eso es lo que la ley prohíbe. Está bien, pero con fondos del Estado, producto de que yo tengo una determinada cantidad de alumnos en mi universidad. Sí. ¿Qué pasa si yo te digo que determinada cantidad de alumnos empezó a estudiar esa carrera porque vio la malla curricular y vieron que estaba Marcela Cubillos de profesor? Dijo, ah, voy a estudiar acá porque me gusta ella. Pero ¿y eso es cierto? Puede ser cierto, pero no recitimos que gane 17 millones de estudios. No, no, no hagamos trampas. Si tú me dices que Marcela Cubillos llevó 40.000 alumnos a la universidad, yo te digo que eso no es cierto. No, es que eso no hay cómo comprarlo. Pero yo cuando entré a la universidad... ¿Y eso se debería contratar a los otros publicitarios? Pero como cuyo. Yo cuando entré a la universidad, dije, bueno, a ver quiénes son los profesores, y dije, ah, este me gusta, este no me gusta, y más o menos uno se va guiando por los profesores que están ahí.